hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo vas a poder obtener la nueva mascota del pingüino completamente gratis y también te enseño cómo funciona el evento ruleta mágica así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes cómo participas suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios ya estaría participando y también por ahí estaría el mure salud si tú quieres aparecer en el mure salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días y por aquí continuando con el vídeo nos vamos por aquí en la sección de look royale y por aquí estaría el evento web ruleta mágica simplemente funciona ya muy fácil nos seleccionamos dos premios que no querramos le damos a confirmar y comenzamos a girar con nueve diamantes y luego vamos va subiendo la cantidad de diamantes el segundo giro ya costaría 39 el próximo 59 y así iría subiendo la cantidad de diamantes obviamente los premios principales sería ese ese cuello de tortuga que está súper épico ahora sí continuando con el vídeo cómo vas a poder obtener la nueva mascota del pingüino completamente gratis nos dice recarga un solo diamante obviamente no se puede recargar un diamante lo mínimo son 100 diamantes pues para que lo obtenga gratis yo voy a estar haciendo varias recargas de 100 diamantes a varias personitas yo sé que no voy a poder recargar a todos al mismo tiempo porque son muchísimas personas pero estaría haciendo a varias personitas una recarga de 100 diamantes los ganadores les mostraré en el próximo vídeo cómo participa suscríbete si tú aún no estás suscrito activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo en grupos de facebook en grupos de whatsapp y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios y estaría participando si tú no ganas en este vídeo simplemente mantente activo en el próximo vídeo que suba mañana estamos subiendo vídeos de free fire todos los días llegas al vídeo y comentas tan solo tu idea y estaría participando yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo